Ya están en marcha los foros de pacificación y reconciliación que ha organizado el gobierno que va a entrar en funciones el 1 de diciembre. Especialistas en seguridad, ONGs, víctimas, empresarios, campesinos, mucha gente está acudiendo a estos foros. A diferencia de los foros que se organizaron durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, estos foros tienen otro enfoque y me voy a permitir citar textualmente. Buscan conversar sobre cómo construir un pacto de reconciliación nacional, reconstruir el tejido social, lograr el desarme, evitar los desplazamientos y así alcanzar una convivencia pacífica. Asimismo, los foros pretenden identificar propuestas para las prioridades de los diferentes sectores de la población en las distintas regiones. Tal parece que estos foros tienen un enfoque más desde las víctimas y eso suena bastante interesante porque no es lo mismo ser víctima de trata que de extorsión o de secuestro y no es lo mismo Tamaulipas que Tabasco. Sin embargo, estos foros se enfrentan severos retos. ¿Qué van a hacer con la ampliación de permisos que se ha dado para la aportación de armas que no conviene a nadie? ¿Cómo van a hacer para coordinar finalmente a los gobernadores, a los presidentes municipales y al Poder Ejecutivo? ¿Cómo van a cambiar la Ley de Seguridad Interior que es la que regula la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad? Todos quisiéramos que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, ellos los primeros. Sin embargo, llevan ocho años en el Poder Legislativo y el Ejecutivo y los gobernadores estatales discutiendo qué modelo de policía es el más conveniente. Ocho años es demasiado para este país. Y todo esto va muy de la mano con cuáles van a ser los programas que van a dar sentido y estructura a la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Sobre todo con esta visión desde las víctimas y la pacificación. Esperemos que tengan mucho éxito en todo este trabajo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.